Cuéntame cuáles son esos alimentos que nos alejan de la juventud y por el contrario aceleran el proceso de, precisamente, envejecimiento. Los alimentos que nos alejan de, no solo de la juventud, también de la salud, que al final una cosa va con la otra, son, yo diría que los alimentos ultraprocesados, esos que tienen demasiada actividad humana antes de que lleguen a nuestro plato, que están cargados de harinas, de azúcares, etcétera, porque esos alimentos, digamos que son las malas piezas. Todos los días en tu cuerpo mueren células. Y se forman células nuevas que tu cuerpo pone donde se murieron las antiguas. Pero hay un límite, ¿no? Digamos que esas células nuevas tu cuerpo las forma, sobre todo la membrana, con los elementos que vienen de tu dieta, con lo que tú comiste el día anterior y ese día antes de ese momento. Con lo cual, si tú comes bien, tu cuerpo va a tener buenas piezas, va a fabricar buenas células y tu cuerpo va a estar bien formado de buenas células por dentro. Si tú comes mal, tus células van a ser malas, de mala calidad, con elementos pobres y van a estar en el mismo sitio. Con lo cual, tú te estás construyendo por dentro de la forma equivocada y vas a terminar no solo viejo, sino también enfermo. Todos nos miramos por fuera y hay que dejar de mirarse tanto por fuera y empezar a mirarse por dentro. Porque para nada quiere uno un cuerpo espectacular y un rostro espectacular si uno tiene que estar en el hospital enseñándoselo a la enfermera. Si usted quiere salir, quiere estar bien, quiere estar joven y quiere estar saludable, lo que tiene es que cuidar esos nutrientes que uno se mete por la boca. Lo que entra por la boca es sagrado y todos cuidamos mucho el celular, la marca de teléfono, las características del teléfono, la marca del carro, las características del carro, pero nadie se interesa por las características del alimento. ¿Cuándo es lo más importante? Porque para nada quieres el carro si estás en tu casa enfermo, para nada quieres nada en la vida te sirve si no tienes salud. Y siempre la prevención de enfermedades está condicionada a la alimentación. La alimentación es el factor básico de la vida de cualquier ser humano. Así tienen que entenderlo y así tienen que reaccionar.